Buenas tardes, mi nombre es Martín Miranda, pertenezco a la carrera de Ingeniería Científica y profesor líder, señor Javier. El título de mi tesis es Promoción de la concentración de productos de agua salón desde el pozo mediante el proceso de electrooxidación. En muchos cuerpos de agua existe un alto nivel de ionic clonuro, siendo necesario reducir su concentración y salón de uso humano, agrícola e industrial. Específicamente para uso industrial, el principal problema asociado a los productos es la corrosión de generamiento en los equipos que utilizan las empresas, siendo necesario reducir su concentración. Es por esto que el proceso de electrooxidación surge como una alternativa atractiva para la remoción de contaminantes que sea orgánicos e inorgánicos. Ya que se ha demostrado, hay estudios que han reportado de forma exitosa la remoción de contaminantes de aguas residuales. El proceso de electrooxidación consiste en la oxidación de contaminantes en una ciencia petrolítica mediante oxidación anódica directa, donde los contaminantes son destruidos por transferencia de electrones, o mediante oxidación anódica indirecta, donde los contaminantes son oxidados por compuestos químicamente producidos como hipocloritos o radicales hidrooxidicos. El objetivo general de mi crisis es remover la concentración de productos de aguas salobres de pozo mediante electrooxidación para su posterior utilización en procesos de la minería. El objetivo específico es caracterizar el agua salobre de pozo utilizada en los procesos mineros, realizar el montaje y la puesta en marcha de la celda electroquímica, en este caso será BACH, realizar pruebas de remoción de cloduro a distintas densidades de corriente y pH, determinar las mejores condiciones de operación, y evaluar la generación de residuos sólidos y gaseosos generados en el proceso de electrooxidación. Para el primer objetivo específico, la muestra de agua se le realizará una caracterización físico-química, la cual será enviada al laboratorio de servicios analíticos de la universidad. El segundo objetivo específico, el experimento se llevará a cabo en dos reactores electroquímicos. El primero es un reactor cilíntico de un hilo de capacidad con dos electroquímicos. Acá voy a destacar que los electrodos serán de litánico, donde acá en la figura se muestra el primer reactor con un electrodo positivo y negativo, lo cual estarán conectados a una fuente de poder. Y la segunda celda será un reactor de 250 ml de acrílico. También es lo mismo, con los electrodos conectados a la fuente de poder. Para el tercer objetivo específico, se realizarán pruebas pH, utilizando cuatro densidades de corriente y dos niveles de pH. Los niveles de pH serán el nivel que trae el agua inicialmente, que es aproximadamente 7, y el otro será un pH alcalino, en este caso 3-10, porque a ese pH se facilita la precipitación de metales pesados, sulfatos, y ese pH utiliza la minera para el proceso de explotación de la agua. En un método analítico, se determinará la concentración inicial y final de productos, antes y después de las pruebas, mediante el método de acento métrico. Y en el objetivo específico 4, se evaluará la cantidad de residuos sólidos y gaseosos, que se generan el arrocillos sólidos y residuos gaseosos, se determinará mediante el balance de materia. El plan de trabajo se comenzó a trabajar en abril, y se espera terminar en octubre. Los recursos, el valor aproximado del proyecto es de 1.500.000 pesos, pero todos los materiales están disponibles, solamente el agua es lo único que hay que buscar. ¡Gracias!